En el mundo pase lo que pase, no pasa nada, si las guerras van en aumento, hey, no pasa nada, si los refugiados siguen en aumento, no pasa nada, si la violencia no se para, no pasa nada, si los corruptos aumentan, no pasa nada, si la tierra se va pudriendo, no pasa nada, si los polos se deshielan, no pasa nada, si mueren millones de hambre, no pasa nada, si las carreteras son asesinas, no pasa nada, si la violencia de género aumenta, no pasa nada, no pasa nada, si el mundo se inunda por las tormentas, no pasa nada, no pasa nada, si los profesores no son apreciados, no pasa nada, no pasa nada, si los niños van a la guerra, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Si la tierra se va pudriendo, no pasa nada, si los polos se deshielan, no pasa nada, si mueren millones de hambre, no pasa nada, si las carreteras son asesinas, no pasa nada, si la violencia de género aumenta, no pasa nada, no pasa nada, si el mundo se inunda por las tormentas, no pasa nada, no pasa nada, si los profesores no son apreciados, no pasa nada, no pasa nada, si los niños van a la guerra, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y así podría seguir pregonando, y todo el mundo escuchando, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!